A la Fiscalía o al Palacio de la Policía, ese señor Argeny Contreras, que hagan sus investigaciones. No son los familiares, no son los tíos, no son los primos, no son nadie. Porque con esta familia se han cometido muchos atropellos y es precisamente por esa razón que nosotros estamos acá, para impedir que después de haberle sustraído tantos bienes, arete, prenda, vino y un sinnúmero, hasta Nintendo se le perdió a esa gente de su hogar, que era de un niño de la señora Heidi Carolina. Entonces nosotros entendemos que esto cuenta con el aval de la Fiscalía. Hemos hecho todos los esfuerzos del mundo para que la fiscal Olga Diná, a través de Ferveli, pudiera comunicarse con nosotros y todo eso ha sido imposible.